Para que el gobierno nos autorice y siempre y cuando nos diga cuánto más podrían aumentar eso. Pues un peso, sería de un peso, pero tenemos que analizarlo bien. ¿Cuántos picos agremian ustedes? No, pues sí tenemos bastantes, la mayoría de aquí del estado, sí. ¿De la gran mil? Sí, no más. ¿De la zona? Sí, de la zona, no, de la zona, de la zona. Tapico, María Altamira. ¿Son campañas, sería un tema a tratar con el candidato? Pues sí, también hacerle una propuesta de lo que nos está perjudicando en las alzas de la gasolina. ¿Cuánto es lo que se compró con el candidato? Nosotros un peso, un peso al aumento del pasado. Ya tenemos desde el año pasado. ¿Y no hay apoyo de los gobiernos? No, no tenemos otro subsidio de nada.